A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. Bienvenidos a Sanamente, su espacio de salud mental en el programa Doctor en Casa. El día de hoy tenemos como invitado al psicólogo clínico infanto-adolescente, Felipe Petit-Broyl. Con él vamos a hablar respecto al tema de trastornos del ánimo en la población infanto-adolescente y también respecto al tema de la suicidabilidad en esta población. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Felipe, me gustaría saber qué tan frecuente o si ocurre o no los cuadros anímicos en las poblaciones infanto-adolescentes es igual como pasa en adultos. ¿Qué nos puede contar al respecto? Perfecto. Yo creo que los trastornos del ánimo, también de la ansiedad en población infanto-adolescente a veces un poquito sub-diagnosticada o sub-identificada, ¿cierto? Porque tenemos como, a mirar esto del tratado anímico más de los adultos, ¿cierto? Realmente de mucha irritabilidad o de bajo ánimo, ¿cierto? Y a veces se confunden con algunas características de los niños, ¿no? Que un niño que es tamañoso, que le dio la tontería, ¿cierto? Dicen los papás o los cuidadores. Entonces, es usual. Están, pero de repente tienen diferentes manifestaciones. Algunas manifestaciones, cuéntanos. Felipe, cuéntame, ¿qué es lo más usual como manifestación de cuadros anímicos en niños? Son bien generales, pero hoy día, como papás, como cuidadores, ¿cierto? Como adultos, podemos observar rápidamente, y sobre todo cuando uno conoce a su niño, a su adolescente, cambian el comportamiento habitual, ¿ya? Desde lo emocional, ¿cierto? Una baja de ánimo importante, también hay pérdida, en el fondo, de ratificación, de agrado por las actividades que más les gustaban, ¿cierto? Ya no tienen ganas, hay aislamiento, puede haber mucho llanto, ¿cierto? La línea emocional. Puede haber cambio en el sueño, puede estar durmiendo muy poco, ¿cierto? O puede estar durmiendo mucho. El apetito y el peso también pueden cambiar, las manifestaciones igual son variantes. De repente, hay chicos, chicas que tienden a bajar de peso porque tienden a no comer, y mientras que otros tienden a ocupar una estrategia de regularse a través de alimentarse. Pueden haber cambios también con los compañeros, en el colegio, ¿cierto? En el liceo. En higiene, ¿ya? Ya, más allá de repente de lo que uno podría esperar de algún adolescente que no se quiere duchar, o un niño que no se quiere bañar, sino que es significativo. Los dientes, el olor, ¿cierto? El cambio de ropa. Ya, o sea, hay un descuido que es como muy notorio. Sí, pero de repente es progresivo porque tenemos como diferentes niveles, ¿ya? Y se va manifestando como... Yo siempre digo, nosotros como adultos, muchas veces nos cuesta saber lo que nos pasa. Sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos qué. Y con suerte, lo sabemos expresar. Entonces, hoy día pidámosle a un niño, a una niña, a un adolescente, ¿cierto? También, que pueda ordenar esa información. A veces esa pregunta que uno le hace, ¿pero qué te pasa? Incluso como enojado o no. Y los niños dicen, no sé, ¿cierto? Y uno le da rabia. Y es porque son cambios graduales, pero uno que conoce a su chico se va dando cuenta de que estos cambios son importantes. Ya, entonces también está el tema con respecto a que los papás también tienen dificultades. O sea, se dan cuenta de que algo está pasando, pero no saben cómo leerlo y también se enojan y eso igual contribuye como negativamente al pesquisaje. Claro, o sea, hoy día en los niños y niñas adolescentes, el entorno, el ambiente y las dinámicas familiares, ¿verdad? Es súper, súper importante. O sea, que tengamos cuidadores, cuidadoras, que nos sepan leer y además de saber leerlo, que sepan responder, ¿ya? Ahora pensamos los adolescentes como, es que no entiendes. Es que no, 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 no saben. Eso es lo que uno dice cuando es adolescente. Y eso es una gran tarea, ¿cierto? De poder leer incluso más allá de lo odio, ¿ya? De lo que está explícito. Observando estos cambios y observando comportamientos tanto emocionales como conductuales. Y Felipe, ya que estamos hablando de los cuadros del ánimo, ¿qué pasa con respecto al riesgo suicida en esta población? ¿También ocurre lamentablemente el tema del suicidio? Sí, de todas maneras, de hecho, es frecuente. Hoy día una de las poblaciones que tenemos en ojo son la población entre 15 y 29 años, ¿ya? O sea, estamos hablando de adolescentes. También se dan poblaciones más pequeñas. Hay documentados en algunos estudios algunos suicidios consumados incluso de niños de 7, 8 años, ¿ya? Nosotros hoy día hospitalizados recibimos niños y niñas de 10, 11, 3 hasta 15 años más o menos, que es lo más frecuente, que está asociado a estos trastornos del ánimo u otras dificultades ambientales del ciclo de la vida, ¿ya? Eso en general. Y cuénteme, como papás, ¿qué cosas tenemos que darnos cuenta que están pasando como para sospechar de que, por ejemplo, nuestros hijos están deprimidos o tienen riesgo suicida? ¿Qué cosas deben llamarnos la atención? O sea, hay altos elementos. Elementos que nombrábamos anteriormente, ¿cierto? Conductuales, emocionales, ¿ya? Pero también hay algunos elementos más específicos, ¿ya? ¿Qué tenemos que generar? Primero, estar súper conscientes si pasó algún evento significativo en la familia, ¿ya? Alguna dificultad familiar, si se presentan violencia entre familiares o lo observan, ¿cierto? O alguna situación de abuso, que es súper importante, alguna situación de evento traumático, acoso escolar, ciberacoso también. En general, el entorno y el contexto de cómo responde es súper importante. Ahora, ¿qué elementos podemos ver súper claros? Primero es que manifiestan o refieren comportamientos asociados como a la muerte, interés por la muerte, por los funerales, ojo aquí en las redes sociales, ¿ya? Instagram, Instagram, TikTok, ¿cierto? Todas las redes sociales, que tenemos que saber qué están haciendo nuestros hijos, hijas, los niños, los adolescentes en redes sociales, ¿ya? Muchas veces ellos buscan, publican cosas y somos los adultos los últimos en enterarlos y son los compañeros que ya saben que hay un comportamiento medio extraño. O sea, ¿lo mejor es que no tengan redes sociales? No, yo creo que sí pueden tener. Yo lo que aconsejo, sobre todo, es que sean supervisadas, que hayan normas claras, que tengan tiempo. Y yo recomiendo el Family Link, una aplicación que en general viene incluida en todos los celulares de Android, que tiene altas posibilidades, ¿ya? Y una de las cosas que le dicen celular es que tú eres un menor de edad. Entonces los algoritmos de publicidad en general cambian un poquito. Y hay tutoriales en YouTube, pero infinitos para ver cómo funcionan. Y otro elemento también que podríamos realizar, ¿cierto? Es que sí hay manifestaciones claras respecto a cómo quiere morir, le ha contado alguien, tiene un comportamiento extraño, ¿cierto? Como de despedida o está súper triste todo un tiempo y de un día para otro está muy contento y muy cariñoso, ¿cierto? Se hay autolesiones, ¿cierto? Se hay cortes, si se hace daño, si descubrimos de alguna manera o nos cuenta de que está planificando morir, ¿cierto? De que ha pensado ante dificultades hacerse daño o matarse, ¿cierto? O tomar algo como para borrarse o para descansar, ¿cierto? Como un poquito en violencia esta idea de muerte, pero que en el fondo lo incluye, ¿ya? Son elementos súper claros, ¿cierto? Que pueden ser implícitos, que uno los puede observar, aunque el adolescente o el niño no los manifieste, o pueden ser explícitos que el adolescente lo manifieste directamente, ¿ya? Eso es súper importante. Estar aprendiendo a su comportamiento y captar si hay esa información. Felipe, para ir cerrando la cápsula, ¿qué nos recomienda a nosotros los padres si pesquisamos estas situaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llevar a nuestros hijos? Bueno, primero siempre, preventivamente, hablar de suicidio, ¿ya? Hay una página que se llama quédate.cl, que es de Santiago, tiene hartos mitos respecto al suicidio, que es bueno revisarlo, pero hay que hablarlo, hay que preguntar, eso no lo induce. Si tenemos una ideación de suicidio, si tenemos dudas y peligros, yo aconsejaría pedir ayuda, ¿ya? Podemos pedir ayuda a otra persona que sepa, que no lo oriente, podemos ir a buscar atención psicológica, de psiquiatra, de un médico general incluso, podemos llamar también al Salud Responde, un número que también nos puede dar una respuesta, el asterisco 41-41, que es el número que funciona 24-7 de prevención de la conducta suicida, ¿cierto? Y otras páginas también que uno puede buscar, ¿ya? Pero en el fondo, si hoy día tenemos sospechas y todavía no vemos que es algo tan inminente, hay que pedir ayuda pronta de diferentes personas, que es algo que ya es como, tenemos temor de que lo haga en cualquier momento, o ya hizo algo, asistir urgencia, ¿ya? Y a cualquier urgencia, al SACO o a un hospital de base, ¿ya? Eso es importante. Muchas gracias Felipe por la entrevista, espero que esté muy bien, y volvemos a Doctor en Casa, que esté muy bien. Igual, un gusto. Doctor en Casa presentó Sanamente.